Uff, tengo que dejarme de boberías y decirle a Twilight lo que siento por ella, sí, tengo que armarme de valor, ya sé, voy a escribirle un mail super cool, ok, aquí voy, Twilight, te amo hasta más allá de donde tus ojos alcanzan a ver la última estrella, no, no, eso no, creo que es muy cursi, veamos, si me das la oportunidad de besarte, lo haría apasionadamente y sin parar, robándote el aliento como tú me robas el sueño a mí, oh my god, esto estás muy atrevido, que va a pensar Twilight de mí, vamos Flash, saca el chico romántico que llevas dentro, ah, no quiero besar mil labios, quiero besar tus labios de mil manera, oh no, soy un fracaso total, ya sé, la voy a llamar por teléfono y la voy a invitar a salir, Twilight, Twilight, despierta, 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 ah, que pasa Spike, ah, es el teléfono, ah, ay, dígame, hola Twilight, ¿estabas durmiendo? oh, discúlpame por despertarte, ah, hola Flash, no, no te preocupes, ya estaba despierta, es que anoche me acosté tardísimo en la pijamada de Pinky, me alegro de irte, mira Twilight, ah, estaba pensando, tú sabes, ah, que podríamos salir, ah, por ejemplo, ir al cine, sí, sí, claro, me encantaría, están pasando una película que me gustaría mucho ver, ah, pues genial, entonces nos vemos en dos horas, ¿qué tal? sí, te paso a recorrer, sí, claro, nos vemos pronto, bye, ay, madre mía, Spike, acaba de llamarme Flash y me ha invitado a salir, ¿puedes creerlo? ah, realmente sí lo creo, porque acabo de escuchar la conversación, pero, ¿por qué te pones tan nerviosa? ¿nerviosa? ah, nerviosa, ah, sí, estoy nerviosa, es que Flash me dijo que vine a recorrerme en dos horas y tengo tanto que hacer, Twilight, lo primero que tienes que hacer es calmarte, a ver, respira profundo, así, así, muy bien, ahora lo segundo que tienes que hacer es arreglarte ese pelo, que lo tienes en llamar, ¡ah, el pelo! tienes razón, tengo que llamar a Rarity, hola Rarity, amiga, necesito que me arregles el pelo súper urgente, imagínate que tengo una cita con Flash hoy, hola Twilight, ¿una cita? ¿te invitó a salir? ¿y yo que pensaba que no se atrevería? ¡qué bueno, amiga! ok, pero ven ahora mismo, porque luego tengo que ordenar esto aquí, que está pata para arriba, ¡oh, gracias, te adoro! en un minuto estoy allí, ok, Spike, ahora voy a arreglarme el pelo en el salón de Rarity, y después tengo que... ¡oh, my God! ¿qué ropa me pongo, Spike? ¡no sé, no sé! tranquila, tranquila, a ver, respira, que vas a una cita, no a la Tercera Guerra Mundial, y además, es con Flash, o sea, no es Brad Pitt. hola Twilight, es preciosa, hola, guau, qué lindo, Carlos, no sabía que tenías auto, bueno, realmente el auto no es mío, ya sabes, yo soy un estudiante, y no puedo comprar un auto así, no es de mi primo, bueno puesto, ah, ya entiendo, y te agradezco, gracias, pero, ¿por qué? por el esfuerzo que has hecho por impresionar, solo no te interés, ¿no? es que tú te mereces lo mejor, Twilight, gracias Flash, creo que esta noche va a estar súper entretenida, uy, qué buena está esta película, ¿no crees, Flash? Flash, 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 ¿te quedaste dormido? ah, no, no, es que he estado descansando el cuello, porque me duele un poco, el cuello, ¿no? está bien, ok, Flash, ¿qué tienes? ¿estás sobre mí, sabías? ¿te da miedo la película? ¿eh? ¿ah? no, es que, eh, confundido asiento, ah, mira, mira, esta es la mejor parte, bell,ラ, tu, tu, tal, tal, takaisin. ¡Tietenkin minä turin! Menaid� sinut, ah, piel, myedlai, aucun ранángel, havens Damen, aidan, ¡Hala! ¡Hala! Uy, me encantó la película. Las palomitas, en fin, todo. Gracias, Flash. Esta noche no pudo ser más especial. No, gracias a ti. Tú eres la que hace la noche especial. Y aún puede ser perfecta. ¿De qué hablas? Twilight, solo escucha. Hace tiempo que estoy buscando las palabras para decirte lo que siento por ti. Pero creo que la mejor forma de expresar lo que siento es esta. Yes, oh. Oh, my love. My darling, I hungered for. And time goes by so slowly. Oh, my love. My darling, I hungered for. Oh, girl, for your touch Oh, no, 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 no When time rolls by, baby So, slowly, yeah I love you, babe Hola, hola, lindo Espero hayan disfrutado la historia anterior Porque a mi me super encantó hacerla Y quisiera que en los comentarios me propusieran ideas para nuevas historias Ahora, ¿quién fue la ganadora hoy? Pues vamos a descubrir los otros resultados Applejack obtuvo 5 votos Seguimos con el guapo Flash Entry 5 votos también Flora Chai tomó 7 votos Ay, ay, ay Empate Rainbow Dash obtuvo 7 también Y... Twilight se fue por encima con 8 votos Quedando en primer lugar, Twilight con 8 votos Recuerda Vota ahora Por favorita Por favorita Y aquí tenemos a Twilight ¡Qué bien! Y... Miren cuántos accesorios trae Uy, me encanta Estoy tan emocionada ¡Vamos a verla! Ok, vamos a verla primero a ella La protagonista de la acción ¡Jeje! ¡Eso es! ¡Miren qué preciosa! Su Curie Mark es una estrellita Y ella está vestida como para una pijamada o una fiesta en su casa Miren sus pantalones también tienen las estrellitas de Curie Mark Y trae pantuflas Me encanta esa muñequita La linda Lula Seguimos con los accesorios Esta es... La almohadita Por aquí tenemos a Spike Uy, qué bonito Este perrito es un dragón transformado Si ven las marquitas Y este es como un libro Será su diario Miren qué bonito Su antifaz para que no le moleste la luz Y por aquí tenemos... Unas Popcorns Uy, qué rico Y también trae Una laptop Un mouse Miren qué cómico está Y una lamparita de noche Y lo pueden combinar perfectamente con el dormitorio de Pinky Bueno amiguitos, espero hayan disfrutado este vídeo Si fue así, háganmelo saber dándole dedito arriba Y si aún no estás suscrito, te recuerdo que puedes hacerlo Solo tienes que pinchar el botoncito rojo que dice suscribirse Es súper fácil y gratis Quiero mandarle un gran beso a Vanessa y otro para las hermanas Sara e Isabel Ochoa A todos los quiero un montón Chaito Chau